Como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente, como tu boca candente, así te quiero mujer. Y ahí en tus ojos negros pinto el sol, tu alegre en tu sonrisa, y tu cuero en la brisa de oro, mis sueños trenzo, te quiero. Por ti, tu soña y mi amor, me paso el día pensando, y por la noche soñando. Mi nombre es Olga María Carranquilla Figueroa. Desde que tenía los 13 años comencé a hacer mi casal. Estaba en mi negocio, porque eso era lo que se veía allá en mi casa. Y me han conocido, porque aquí en Turbaco no me conocen por mi nombre. Pero apenas ustedes dicen, la mona parrilla, la que hace el casabi, el casabito, enseguida saben quién es. Y por la noche soñando, no te quiero, no te quiero. Mi mamá que hacía bollo. Desde 10 años, mi mamá hacía bollo, nosotros la mamá, yo la mamá, yo la mamá, yo la mamá. Nosotros, pues, tenemos tres hermanas, cuatro. Y tenemos, pues, de 18 años, yo trabajando. Y yo, pues, de 18 años, yo la mamá, yo la mamá, yo la mamá. Y yo, pues, de 18 años, yo la mamá, 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 yo la Ya es como 12 años, por ahí que mi mamá iba a fritar el mercado, cuando había mercado aquí. Y nosotros todas las mañanas volvíamos con ella a fritar allá el mercado, por ahí. Sí, veníamos cafetitos, arepas, de todo vendíamos ahí en la mañana, por ahí. Yo me llamo Marcela de Rosario Martínez Cardón. Yo participé en los buses Cartanero. Tenía mesas en el portal, yo veía la cocada y aprendí a hacer cocada, caballitos jugados. Vamos a oír, se llama Eus. Eus.